Siguiendo el ejemplo de otros países, Bulgaria también está levantando su muro contra los inmigrantes. La prensa ha podido ver los primeros metros de alambrada en la frontera con Turquía. El objetivo es construir un cierre de 33 kilómetros de largo por unos 3 metros de alto, en una zona montañosa en la región de Lobo, por donde actualmente entran el 85% de los inmigrantes ilegales en el país. Según el ministro búlgaro de Defensa, desde que se ha reforzado la presencia policial y militar en la zona, el número de ilegales que han cruzado la frontera ha disminuido significativamente. En Bulgaria este año han entrado unos 10.000 inmigrantes sin papeles, siete veces más que en los años anteriores. La mayoría son sirios que huyen de la guerra y llegan al país más pobre de la Unión Europea, un país sin medios ni instalaciones para acogerles y que está a la espera de que le llegue la ayuda de sus socios comunitarios. Gracias. 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 Gracias.